Música Los expertos siempre han recomendado que tomemos hasta 8 vasos de agua al día, pero hay unas realidades que no todo el mundo tiene el privilegio de tener agua potable a su alcance y por lo tanto debemos recurrir a los famosísimos botellones de agua, esos grandes, pesados que ponemos en dispensador y que muchas veces son muy tediosos de instalar porque terminamos haciendo regueros y porque seamos honestos son bien pesados y algunas personas con limitaciones físicas pues no están tan cómodos al respecto. Además los dispensadores electrónicos son muy costosos, por eso tenemos este producto que es la solución a los problemas. En esta cajita pequeñita viene un dispositivo que te va a ayudar a servir el agua potable para que te tomes esos 8 vasos de agua al día. Mira, ¿qué incluye? Les voy a ir mostrando. Tenemos aquí el dispositivo, aquí tiene el botón del encendido, esto incluye un cable USB de silicona con el cual deberás cargarlo de 3 a 5 horas antes de usarlo, trae la boquilla metálica y la manguera siliconada para que el líquido salga debidamente por nuestro dispositivo. Es muy fácil de armar, simplemente debemos introducir la manguerita aquí y aquí la boquilla de silicona y está listo para su uso, sin regueros, sin dispositivos grandes, incómodos, costosos y lo más fácil, recargable como cualquier otro dispositivo electrónico. Este producto también lo puedes encontrar en la bodega de productos Véndelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!